El es uno de los últimos sobrevivientes de los Uchiha después de que su hermano mayor asesinara a todos los miembros del clan. Miembro del equipo 7 de Kakashi y el eterno rival y amigo de Naruto, él tenía como misión de vida poder vengarse de su hermano Itachi. El es Sasuke Uchiha. Y qué mejor que después de la hordobox de Naruto modo sabio continuar con su eterno rival y descendiente del clan Uchiha, Sasuke. Esta versión de dicho personaje es una bastante específica ya que está reproduciendo el look que él trae cuando lucha contra su hermano mayor Itachi. Y en este hordobox haremos un review de la nueva figura del discípulo de Orochimaru que gracias a Dan llegará a México. Sasuke es uno de los personajes más populares de toda la franquicia de Naruto, al grado que esta es la segunda figura que sale de él. Y tal como sucedió con Naruto, la nueva versión trae algunas cosas similares y otras diferentes. Obviamente, lo primero que pueden notar es que las dos figuras traen distintas vestimentas. Las dos ropas reflejan distintos puntos de la vida de Sasuke, la versión actual siendo el ropaje que utilizó para llevar a cabo su venganza en contra de su hermano Itachi. La figura presenta distintos rostros que, dada la poca expresividad de Sasuke, la verdad no son muy distintos más que por los que traen activados los jutsus. Además de eso, también vienen varios más accesorios y uno específico para poder recrear el momento final de la batalla contra su hermano. Pero bueno, sin más preludio, mejor pasemos al review. La caja de Sasuke sigue el mismo estilo que los empaques de toda la línea de los SH Figures. Es una caja pequeña que tiene una ventana para ver hacia el interior. De hecho, todos los empaques que han salido las figuras de Naruto más o menos mantienen la misma esencia, en el color predominante. Por la parte de adelante podemos ver la figura del joven Uchiha en todo su esplendor en conjunto con una imagen del mismo. Cabe destacar que la figura del Shinobi es un Tamashi Web Exclusive, por lo que por el lado inferior izquierdo aparece el logo de la Bandai's Collector Shop. También, más o menos en el centro aparece el logo de Naruto Shippuden y como es costumbre, en la esquina inferior derecha aparecen los logos de Tamashi Nations y Bandai. En la parte trasera aparece Sasuke en varias poses de acción y también podemos observar los distintos rostros que trae la figura en conjunto con varios de los accesorios que también trae. Esta nueva figura de Sasuke presenta varias mejoras con respecto a la previa versión, no tanto en articulaciones, sino más bien en cuestión de proporciones y esculpido. Tal como podemos ver, las dos figuras son más o menos del mismo tamaño. Sin embargo, al verlas de cerca podemos notar que las cabezas son diferentes e incluso el peinado es distinto. De hecho, la cabeza de la nueva figura es más grande. Ahora bien, prácticamente todo el torso es diferente en ambas figuras. Y aunque la parte inferior del cuerpo a grandes rasgos se ve similar, hay una diferencia marcada en el faldón y la cuerda que sujeta este editamento, además de que los colores son diferentes. En general, se podría decir que esta es una versión mejorada de la escultura anterior, similar a como sucedió con Naruto's Age Mode y no tanto como los Premium Color de Dragon Ball Z. Ahora sí, entrando al detalle de la escultura podemos notar que Sasuke trae el cabello apartado por en medio, haciendo que se note más la cara. Y el hecho que no traiga tanto pelo en la frente también ayuda bastante para notar el Sharingan en los ojos del joven Uchiha, cosa que no sucedía en la previa figura. Pasando al torso, podemos notar que la parte del pecho está descubierto y más o menos a la altura del abdomen comienza un vendaje que le llega hasta la cintura. Además, él trae un tipo de chaleco abierto de color azul grisáceo que por la parte de atrás trae el símbolo de los Uchiha. Los brazos obviamente están descubiertos y es hasta la altura del antebrazo donde se encuentran unos tipos de brazaletes y vendas que van desde el codo hasta la muñeca. Moviéndonos a la parte inferior, las piernas prácticamente están todas cubiertas por un faldón que está dividido en tres partes, dos laterales y una trasera. Afortunadamente, estas partes están hechas de plástico flexible y casi no interfieren con el movimiento de las piernas. También, por encima del faldón se encuentran dos objetos más, la cuerda gruesa que cuelga por enfrente y un pequeño bolso en la parte superior de la pierna derecha. Además, algo súper interesante es que puedes acoplar la funda de la espada en la cuerda. En las piernas trae un pantalón que, por la escultura, da la impresión que está relativamente bombacho hasta llegar a las espinillas, donde está ceñido por su calzado que son unos guarache botas que, obviamente, tienen descubierto el empeine y los dedos de los pies. En cuestión de accesorios, la figura de Sasuke viene con tres rostros, doce manos, dos espadas y un chidori. En general, los accesorios son muy similares a la previa figura ya que la espada de Kusanagi es una de las pocas armas que Sasuke trajo consigo casi siempre. En realidad, esta figura viene con dos espadas, una envainada y otra que ya está desenfundada y que puedes guardar esa funda en la cintura del joven Uchiha. Obviamente vienen muchas manos que permiten muchas poses jutsus, y dado que Sasuke es ambidiestro, puedes acoplar el chidori en cualquiera de sus manos, aunque él lo utilice solo con la mano izquierda. Y ya para concluir, esta figura tiene el subtítulo de Itachi Battle, ya que su figura contraparte es la de su hermano. Y lo mejor de todo, es que uno de los rostros incluidos está retratando específicamente ese momento donde Itachi lo golpea en la frente y Sasuke por fin comprende los motivos de su hermano, uno de los momentos más emotivos entre los Uchiha. A lo largo del cuerpo y cabeza, Sasuke cuenta con 33 puntos de movimiento. Esta escultura presenta articulaciones similares que la figura de Naruto. La cabeza tiene bastante movimiento para todos lados ya que el cuello está separado del torso. Los hombros sí fallan un poco en cuestión de movilidad ya que topan consigo mismo a la hora de moverlos para arriba. Sin embargo, es fácil derrotarlo para poder lograr que el brazo se suba por completo. Tampoco se encuentra la articulación del bíceps, pero en el codo tiene una doble unión en conjunto con la unión de bola en la muñeca. En el pecho está la articulación torácica y junto con la articulación de la cintura le dan bastante movimiento al torso de Sasuke. El sistema pélvico de uniones es similar al de los figuret viejitos ya que sí permiten mucho movimiento. Y lo bueno es que el faldón hace que casi no se noten estas uniones. Las rodillas cuentan con uno en doble y los pies son bastante flexibles e incorporan la coyuntura del empeine. Y pasando a las poses, Sasuke es bastante versátil ya que es una figura bastante ligera que permite muchísimas variantes de jutsus puesto que trae muchísimas manos y un chidori, además de que si tienes una base puedes ponerlo en poses aéreas. También lo puedes poner en conjunto con Naruto y Kakashi para tener el 75% del Team 7 en acción. Porque sí, seguimos esperando a que Bandai saque a Sakura. Pero como con todas las piezas de Atamashinations, las mejores escenas y poses son las que salen de tu imaginación y hacen uso de más figuras de otras líneas. Por ejemplo, la relación entre Naruto y Sasuke es más o menos la misma que existe entre Goku y Vegeta, una relación de amistad y enemistad al mismo tiempo. Entonces, en un combate entre los Saiyajines de raza pura y los Shinobis de Konoha, ¿quiénes crees que sean la dupla victoriosa? El hermano de Itachi mide alrededor de 14 centímetros de altura. Sasuke es más o menos del tamaño promedio, ya que puesto al lado de Minato podemos ver que es un poco más chaparrito y es más o menos del mismo tamaño que Naruto. Comparativamente hablando con otras figuras de Atamashinations, podemos ver que Trunks Super Saiyan y Gohan son un poco más pequeños que él. Sin embargo, Sailor Uranus es más alta. Y como suele suceder, los CX son mucho más grandes que todos los SH Figures. La fecha estimada de llegada de Sasuke Uchiha versión Itachi Battle, que es un Tamashi Web Exclusive, es entre finales de diciembre y finales de enero, y su costo será de $1,090 pesos. Recuerda que las fechas son estimadas y pueden estar sujetas a cambios. Además de que Distribución Animéxico no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.